¿Qué tal? Un saludo desde Veracruz, hablar acerca de este partido. El equipo de Veracruz va a recibir a las Águilas de América en lo que es ya la jornada 18 en el fútbol mexicano. Enrique López Arza no quiere sorpresas y sobre todo busca mejorar en lo que es el orden en la parte de atrás. Obviamente después de lo logrado ante el equipo de Puebla con ese triunfo. También ante los rayados de Monterrey con el empate la jornada anterior. Y Veracruz se muestra obviamente contento buscando darle una alegría a su afición. Si Veracruz gana le complicaría el tema de la clasificación al equipo de Miguel El Pío Correra. Así que así están las cosas en el puerto de Veracruz. A mis espaldas la taquilla porque se espera también un lleno para este partido del viernes por la noche. Bien, hasta aquí dejamos el reporte. Un saludo desde Veracruz.